veamos un ejemplo muy sencillo de lo que acabamos de discutir y veamos cómo se comportan las soluciones utilizando el método de Euler y el método de Euler implícito entonces para eso vamos a considerar esta ecuación diferencial que está acá con una condición de borde y en 0 igual a 1 la solución es relativamente sencilla esta cosa es y tiene que ser una exponencial de menos 0.5 veces t y entonces la derivada de i es igual a menos 0.5 por e a la 0.5t y esto es i así que es menos 0.5i y por lo tanto recuperamos la ecuación i' menos 0,5 veces i igual a 0 así que tiene una solución analítica conocida y fácil con la cual podemos comparar el resultado que vamos a obtener cuando integremos usando el método de Euler implícito y explícito partamos con el método de Euler explícito y lo que vamos a tener entonces es que la derivada la vamos a expandir como i sub n más 1 menos i sub n sobre h igual a menos 0.5 veces i sub n donde este i sub n es lo que está al otro lado esto sería nuestro f sub n y de acá entonces podemos despejar que i sub n más 1 se va a comportar como i sub n menos 0.5 veces i sub n por h entonces esta va a ser nuestra progresión que tenemos que implementar en el método de Euler explícito en el caso del método de Euler implícito vamos a transformar la derivada en i sub n más 1 menos i sub n sobre h pero al otro lado vamos a tener menos 0.5 veces i sub n más 1 y entonces a la hora de despejar i sub n más 1 vamos a obtener que esta cosa es igual a i sub n sobre 1 más 0.5 veces h y entonces cuando queramos implementar esta en nuestro computador vamos a tener que usar esta ecuación entonces vamos ahora a un pequeño programita que implemente esto para ver cómo se comportan las soluciones numéricas entonces tengo acá abierto una carpeta donde voy a trabajar voy a abrir un nuevo archivo lo voy a llamar Euler .py y en este archivo lo que voy a hacer es resolver integrar la ecuación usando métodos numéricos los métodos de Euler entonces voy a comparar el método de Euler explícito y el método de Euler implícito para la ecuación que habíamos escrito antes entonces recuerden que la ecuación que habíamos escrito antes era la ecuación diferencial era una ecuación que se veía algo así como i' más 0.5i igual a 0 entonces vamos a importar las cosas que siempre vamos a usar import numpy a cnp import plotlib para hacer gráficos y explorar lo que va a pasar y vamos a partir por definir la función que queremos integrar entonces nuestra función es una función de t y de i en general y en este caso en particular se ve como 0.5 veces i porque la ecuación diferencial que escribimos la ecuación diferencial que escribimos el lado derecho de la función f no depende de t depende solo de i y es 0.5i eso es todo lo que entrega ahora nosotros también sabemos que esta función tiene la ecuación diferencial tiene una solución analítica entonces vamos a definir la solución analítica y es una solución analítica que en general podría depender de t y de i y sabemos que la solución es la exponencial de menos 0.5 por t entonces vamos a escribir directamente la exponencial de menos 0.5 por t y noten que esto cumple con la condición de borde que tenía el problema que era que la función evaluada en t igual a 0 tenía que dar 1 como es una exponencial cuando pongamos t igual a 0 acá nos va a dar 1 entonces lo primero que uno querría hacer es ver cómo se ve la solución así que vamos a hacer un plot para eso vamos a crear una figura vamos a... y al final vamos a querer mostrar la figura vamos a limpiar la figura porque si no cada vez que grafiquemos vamos a poner cosas encima y dentro de la figura entonces vamos a querer ver la solución analítica entonces digamos que voy a graficar la solución para un tiempo t a t tuplot le voy a llamar y va a ser un min space entre 0 y hasta como 20 digamos con 100 puntos entonces lo que quiero graficar acá es el tiempo en este arreglo y la función analítica evaluada en ese tiempo y a esto entonces le voy a dar una label y voy a decir que esta es la solución analítica y para que eso se vea entonces voy a tener que poner una leyenda al final además nuestro gráfico va a necesitar labels en el eje x t y en el eje y esto es simplemente y de t entonces para correr esto vamos a necesitar abrir un terminal voy a esconder la barra lateral y dentro del terminal voy a ejecutar ipython-matplotlib y lo que queremos es correr este archivo euler .par me equivoqué porque la función analítica requiere dos parámetros te y en general y en nuestro caso no lo necesita entonces cuando la llamamos deberíamos haber llamado con un segundo parámetro o sacar el parámetro de acá entonces voy a simplemente sacar el parámetro de acá perdón no de acá de acá y nos va a pasar lo mismo con la función f que tiene un parámetro t y un parámetro y pero en realidad el parámetro t no lo usa nunca así que más adelante vamos a ver como lo arreglamos cuando evaluamos nuestras soluciones de euler implícita y explícita entonces con esto creo que deberíamos haber solucionado el problema y esto entonces crea este gráfico que contiene la solución analítica para nuestro problema esos labels están un poco pequeños así que le voy a poner un font size de 12 para que se vean un poco mejor en el video quizá un poco más grande la solución se ve como un exponencial nada sorprendente hasta ahora implementemos ahora el método de euler euler explícito o sea acá euler explícito recuerden el método de euler explícito la iteración que teníamos que hacer era un y n más 1 se ve como i sub n menos 0.5 veces i sub n por h donde h es nuestro paso temporal que estamos usando entonces lo que vamos a necesitar va a ser un arreglo con los i sub n para poder después graficarlo entonces voy a esconder por ahora nuestra terminal porque lo que vamos a querer después agregar acá va a ser algo así como lt.plot y acá van a estar los pasos de integración de euler explícito versus y euler explícito y acá entonces va a haber una label que diga euler explícito por ejemplo entonces vamos a generar nuestro arreglo de donde vamos a poner las soluciones euler explícito y va a ser un arreglo que lo voy a inicializar con puros ceros y cuántos ceros va a tener bueno depende del tamaño del paso h que queramos elegir entonces tomemos un paso h igual a por ahora 1 y digamos que vamos a solucionar esto entre 0 y 20 entonces vamos a tener que el t de euler explícito va a ser igual a arrange entre 0 hasta 20 con pasos de tamaño h y entonces euler explícito va a tener tantos elementos como t euler explícito ser len de t euler explícito y ahora vamos a querer ir rellenando los valores de euler explícito entonces el primer valor de euler explícito el sub 0 es la condición de orden este es cuánto vale i euler explícito en t igual a 0 que es el primer elemento de este arreglo y eso vale por definición 1 esto es la condición inicial condición inicial y ahora tenemos que iterar entonces for i in range ya tenemos el 0 así que vamos a partir en el 1 hasta dónde hasta cuántos elementos tiene t euler explícito lo que vamos a ir haciendo es vamos a decir que i euler explícito sub i es igual a al i euler explícito recuerden este es i sub n más 1 igual a i sub n así que este tiene que ser el anterior menos 0.5 por i euler explícito en el punto anterior de nuevo i menos 1 por h esta cosa nos quedó gigante y se pasó hacia abajo entonces la forma de escribir esto de manera ordenada es hacerlo así y entonces tenemos nuestro cálculo de los valores de euler explícito y esto debiese llenar todos los valores de euler explícito entonces si ahora echamos a correr esto run euler nos encontramos con la solución analítica en azul y la solución de nuestro método de euler en naranja y como los pasos son discretos quizás sería mejor graficarla no como líneas sino que quizás debiésemos haber usado cruces para graficar la solución por ejemplo entonces corremos esto de nuevo y la solución se ve así estos son los puntos que va saltando nuestra solución utilizando el método de euler explícito ahora ¿qué pasa si nosotros le damos un tamaño del paso más grande? ahora la solución se ve mala pero no demuestra inestabilidad o sea es mala porque no se acerca mucho al valor numérico correcto pero se comporta de manera estable entonces lo que yo les quiero mostrar es como se ve la inestabilidad entonces vamos a hacer crecer esto un poco los pasos van a ser más grandes y fíjense que ocurrió algo extraño inmediatamente en el primer paso y si aumentamos esto más los puntos empiezan a saltar para todos lados entonces quizás esto ahora si se va a ver mejor con cruces y con líneas entonces aumentemos más todavía el paso y la solución se ve como cualquier cosa entonces claramente el tamaño del paso incluso con pasos un poco más chicos se ve que está saltando para todos lados pero acá todavía está achicándose por lo tanto la diferencia entre la solución real y la solución estimada se va acercando acá recién empezamos a ver algo que se ve como una solución que empieza a crecer cada vez más veamos ahora cómo se ve lo mismo pero usando el método de Euler implícito entonces vamos a usar lo mismo pero el método de Euler implícito y recuerden que en el caso de Euler implícito la ecuación era i sub n más 1 es igual a i sub n dividido por 1 más 0.5 veces h lo que vamos a necesitar va a ser otro arreglo donde guardar para Euler implícito las soluciones entonces vamos a tener los tiempos en los que estamos evaluando Euler van a ser los mismos para el implícito y el explícito para comparar lo más directamente posible así que no voy a reescribir el te Euler pero sí le voy a cambiar el nombre ya no se va a llamar te Euler explícito porque necesitamos que sea te Euler y entonces como le cambié el nombre ya lo tengo que cambiar acá y también lo tengo que cambiar acá creo que eso debiese correr probemos en la línea 17 todavía tengo un Euler explícito acá ok Euler no en la línea 27 todavía tengo Euler explícito acá ok eso ahora funciona entonces necesito reescribir Euler como Euler implícito y esta cosa entonces va a tener tantos ceros como T Euler la condición inicial para Euler implícito es la misma que antes la condición inicial y ahora entonces puedo empezar mi iteración voy a decir por i in range 1 hasta len de T Euler voy a tener i Euler implícito tiene que ser igual a i Euler implícito en el punto anterior i menos 1 y acá entonces se me olvidó decir que este era su i voy a esconder mi terminal y esto entonces tiene que estar dividido por 1 más 0.5 veces h y ahora entonces yo debiese poder hacer un plot de Euler versus i Euler implícito y le voy a dar en este caso círculos y voy a llamarle a este implícito veamos si no cometí algún error corremos esto y como podemos ver acá ahora la solución de Euler implícito no es muy buena numéricamente porque no se parece a la solución real tanto pero no se sale de control eso es lo importante del análisis de estabilidad en el análisis de estabilidad la diferencia con la solución real va creciendo a medida que el número de iteraciones aumenta entonces en este caso si nosotros usamos un h relativamente grande entonces la solución de Euler explícito tiene una diferencia que va aumentando en el tiempo mientras que la otra se va achicando en el tiempo si usáramos un h más chico ambas se comportarían mejor pero no demuestran el comportamiento de inestabilidad que es lo que estábamos tratando de demostrar en este ejemplo entonces aún para h super grandes 4.5 el método de Euler implícito se mantiene estable mientras que el de Euler explícito explota la diferencia crece exponencialmente con n en este caso Gracias.